Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Cuando el destino roba inclemente Todas las horas a la ilusión Y el hielo nace sobre la frente Y es un cadáver el corazón Y el hielo nace sobre la frente Y es un cadáver el corazón Baúl de los Recuerdos Has lacerado mi pobre pecho Con tu inclemencia